Bueno, en primer lugar muchas gracias por venir y agradecemos especialmente a las personas que nos acompañan del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de forma muy concreta al subsecretario del Ministerio, a Pedro Llorente y también nos acompaña el director general de la Inspección de Trabajo en España, Gabriel, que tenemos por aquí detrás y nos acompaña también el responsable de la Inspección de Trabajo, del Servicio Público de Empleo y de la Tesorería de la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma en esta reunión que vamos a tener que es de seguimiento de las tareas de colaboración conjunta que hacemos en materia de inspección y habilitación en el caso de Castilla y León. En este mismo año 2017 el presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Trabajo y Seguridad Social firmaron un acuerdo para la colaboración conjunta en esta materia y es lo que venimos a examinar hoy donde nos vamos a plantear básicamente un repaso de lo que ha ocurrido en el año 2017 y los objetivos para el 2018. En el año 2018 van a ser más de 43.000 las labores de actuaciones de inspección y de habilitación que se va a realizar en el ámbito de la comunidad autónoma, 19.000 de ellas corresponden a la Junta de Castilla y León que es de lo que yo explico a continuación y luego explicará el subsecretario las que corresponden al ministerio que tienen esas 19.000 de la Junta de Castilla y León en doble ámbito. En primer lugar en relaciones laborales aproximadamente un 46% de las de la Junta y el resto tiene que ver con la prevención de riesgos laborales un 54% de las de la Junta de Castilla y León. Nos interesa mucho esa materia de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque estamos actuando básicamente con cuatro objetivos esenciales. En primer lugar evitar el fraude en esas relaciones laborales y por tanto se trata de evitar que haya contratos temporales donde tienen que ser contratos indefinidos. Esto nos permite transformar a través de estas inspecciones contratos temporales en contratos indefinidos. En segundo lugar el evitar los contratos a tiempo parcial cuando son contratos a tiempo completo. El regular bien las horas extras cuando no son horas extras sino parte de la jornada habitual o tendrían que haber creado puestos de trabajo nuevos. Y en cuarto lugar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En lo que tiene que ver de esas 19.000 inspecciones que va a realizar la Junta de Castilla y León en el área de lo que es la transformación de los contratos temporales indefinidos para el próximo año va a haber un aumento de las tareas de actuaciones en un 13% y en lo que tiene que ver por ejemplo con la igualdad laboral entre mujeres y hombres en un 11% se van a incrementar las actuaciones. Y están siendo especialmente útiles porque les doy un dato que es que desde el año 2012 estas inspecciones han servido para que se transformen en nuestra comunidad autónoma más de 17.000 contratos que eran temporales y que tenían que haber sido indefinidos y por tanto están permitiendo a través de este seguimiento del fraude la contratación indefinida en nuestra comunidad en cinco años 17.000 contratos. El año pasado fueron algo más de 3.400 las personas y los contratos que se transformaron son indefinidos por esta actividad y a día de hoy desde enero a octubre llevamos un aumento del 3,4% de estas transformaciones respecto del año precedente en el mismo tramo del año 2016. Por tanto son actuaciones especialmente importantes.